Bueno, creo que esta semana las estamos aprovechando muy bien para poder prepararnos de la mejor manera, trabajando intensamente, creo que es lo que va a requerir la reanudación del torneo y es en lo que estamos pensando, en llegar en óptimas condiciones para poder hacer un buen reinicio. Yo creo que fue una experiencia poder aprender de eso, de que queríamos más, no se pudo y creo que el equipo sigue con esa ambición de querer más, de seguir aprendiendo y creo que ahora ya no hay margen de error, ahora regresamos al torneo local y es la prioridad de nosotros poder hacer un buen torneo y pelear cosas grandes. Bueno, creo que el mensaje es poder regresar bien, es lo más importante, lo que hemos estado trabajando y ellos están enfocados en que con su trabajo que nos están implementando podemos hacer un buen reinicio. Bueno, creo que como grupo estamos fuertes, hemos estado hablando, creo que eso nos hace más fuertes, nos une más y el grupo tiene esas ganas de trascender, esas ganas de seguir consiguiendo cosas y creo que ahora nosotros tenemos trazado en poder conseguir los primeros tres puntos. Bueno, yo creo que decirle a la afición que el grupo está comprometido más que nunca, ahora pues estamos enfocados, cada quien está trabajando seriamente, con una misma intensidad, todos estamos remando al mismo lado para poder darles esa alegría que se merecen. Gracias. Gracias. Gracias.